Una inesperada tormenta eléctrica cayó en la ciudad de Estelí, dejando viviendas inundadas. Según medios locales, algunas familias afectadas son del barrio Los Ángeles, donde cruza el Sanjón de los Cedros. Según pobladores, es algo inusual, ya que marzo es uno de los meses más calientes y las familias se preparan para la Semana Santa, por ello esta lluvia nadie se lo esperaba. La tormenta eléctrica afectó a varios habitantes, dejando las viviendas inundadas y sin poder salir. Además, una empresa privada que lleva la construcción de un puente en el barrio Los Ángeles detuvieron sus labores. Las corrientes eran tan fuertes que casi arrastran una maquinaria. Por otro lado, en Cébaco, en la sucursal de Bampro, debido a las fuertes lluvias, el techo colapsó, provocando que el agua se filtrara dentro de las instalaciones, según medios locales. Y es que según los pronósticos, Nicaragua está influenciada por un sistema de baja presión y esto está generando las precipitaciones, mismas que podrían continuar en los próximos días para Noticias 12, Luisa Centeno.